Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mos, dándote la bienvenida a este canal Primera Atención. Gracias por estudiar conmigo las diferentes lecciones de Un Curso de Milagros y por seguir adelante en esta maravillosa entrega que significa la paz interior a través de todos los días, hacer nuestra lección, practicarla y llevarla siempre a niveles más profundos. Hoy vamos a estudiar la lección número 166 de Un Curso de Milagros que dice de esta manera, Se me han confiado los dones de Dios. Se me han confiado los dones de Dios. Esta lección te va a llevar a recordar que Dios te ha creado perfecto, que el mayor don que tú puedes tener acerca de la relación con Dios es la creación de Él hacia ti. Tú no te has creado solo. Por lo tanto, el mundo que observas no es una creación que dependa de Dios. Lo hemos mencionado anteriormente en las lecciones pasadas, que el mundo es una fabricación mental del ego. Sin embargo, tú eres una creación verdadera de Dios. El mundo no existe, pero tú existes. Por lo tanto, el mayor don que tienes de Dios es la vida en Dios. Los dones de Dios es una forma de verlo desde un nivel más superficial. En este momento, cuando observamos un mundo lleno de necesidades, parece que los dones de Dios son antídotos a esas necesidades. Por ejemplo, ante la duda, el don de Dios lo podríamos ver como la certeza. Por ejemplo, ante el miedo, podríamos ver que el don de Dios es la confianza y también el valor. Y podríamos ver que ante el resentimiento, el don de Dios es el perdón. Y todos estos dones los llevamos todos los días a través de la experiencia en la que estamos inmersos dentro de este mundo de ilusión. Sin embargo, el don de Dios es único y es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ti, por supuesto, es felicidad, porque esa voluntad no se puede transgredir. El don de Dios es que tú eres feliz, pero más allá de las palabras y los conceptos está el don de Dios de forma abstracta. En una forma abstracta o en un contenido completamente abstracto, tú estás con Dios en perfecta armonía, santidad y por lo tanto estás a salvo. Esta lección nos puede recordar un poco al significado de la palabra del hijo pródigo. Aquel hijo derrochador que sale de la casa del padre derrocha, pero no sabe quién va con él. En este momento la lección nos va a recordar que con el hijo pródigo también va la guía espiritual. El Espíritu Santo acompaña al hijo pródigo para que nunca se olvide de regresar a casa. Y una vez que regresa a casa, el padre le está haciendo una fiesta. Es lo mismo que ocurre con nosotros y este mundo ilusorio. Aunque hacemos un tránsito por este mundo de ilusiones, nunca olvidemos que los dones de Dios se mantienen en nuestra esencia. Hemos llegado a este mundo de ilusión simplemente para recorrerlo y transitarlo sin olvidar quién nos acompaña. Por eso siempre recuerda quién camina contigo, quién es aquel que camina contigo, porque él te puede recordar cuáles son los dones con los que Dios te ha bendecido. Y una vez que regresamos al hogar, te darás cuenta que los dones solamente son uno, que es la creación con Dios. Eres uno y eres tal como Dios te creó. Así que a nivel práctico lo único que vamos a hacer es preguntar constantemente quién me acompaña, quién camina conmigo durante este tránsito ilusorio en un mundo de ilusiones que parece real pero que no lo es. Y además, cómo puedo expresar ese don único de Dios a través de los diferentes modos de expresión amorosa como el milagro, por supuesto el perdón y la santidad, que son lo mismo. Nunca olvides. Los dones de Dios se te han dado. No se te darán. No se te dieron. Los dones de Dios están aquí. Tómalos. Accede a ellos. Recuerda que aquel que va contigo, tu instructor, tu guía divino, está para recordarte cuáles son los dones. Y te hará una traducción a tu lenguaje de cuáles son los dones que tú necesitas usar en este momento. Si es el lenguaje del perdón, te hablará de esta manera. Si es el lenguaje del milagro, te hablará de esa manera también. Y si es un lenguaje totalmente abstracto, sentirás entonces al don de Dios que es la paz completa y de esa manera podrás expresarlo a todos tus hermanos. Muchas gracias por estar en este estudio. Muchísimas gracias por seguirme en el canal. Recuerda suscribirte para que recibas todos estos videos. Tan pronto los podamos grabar y tú los puedas recibir automáticamente a través de la suscripción. Si te ha gustado este canal, por supuesto lo puedes recomendar a aquellas personas que estén en el inicio de un curso de milagros o que quieran profundizar. Muchas gracias, que tengan paz, bendiciones y nunca olvides que el Espíritu Santo siempre va contigo. Y que tú, tú ya estás en Dios. Ese es un maravilloso don. Hasta la próxima.